Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y estoy super contento, ¿por qué? Pues porque tenemos novedades acerca del año, obviamente, 4 Es decir, la cuarta temporada y lo que se viene en el año 5 Es decir, tenemos muchas novedades Pero antes de decir que tengo un canal secundario muy chulo, ¿vale? Voy a cambiar el nombre dentro de poco, pero bueno, somos casi 20.000 personas Estoy subiendo variedad todos los días, ¿vale? Desde la campaña de Call of Duty, he subido Fortnite Estoy subiendo ahora mismo la serie de Secret Neighbor, que la verdad es que es una pasada Me partí el maldito ojete con esa serie La verdad es que tengo ganas, fíjate, grabamos como 3 o 4 capítulos Y estoy deseando volver a jugarlo porque es una locura Y otra cosita es que, como veis por aquí, Grefg anunció su torneo de Fortnite ¿Y quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí el papu, ¡tú! Participo en las leyendas de Fortnite A ver, no es de todo seguro, ¿vale? Porque me tienen que enviar un enlace para Discord, ¿vale? Porque es así, ¿vale? Aunque esté en esta lista con toda esta gente Pero mira a toda la gente que hay, madre mía Y estoy yo aquí ante todas estas leyendas Si es que son unos carácteros Y nada, como veis, está por aquí Lolito Fernández Que como me vea me va a partir el ojete Porque yo menos 3 en construcción en Rainbow Six Pero bueno, vamos a lo que vamos Tenemos filtraciones, como he dicho, de la temporada 4 y el año 5 Ya sabéis que los operadores del año 4, temporada 4 Iban a ser un keniano y un indio En este caso, el atacante indio tendrá un lanzagranadas Que dispara un dispositivo que se carga y destruye los dispositivos a su alrededor También tiene un rifle de cerrojo Tal cual, vamos a tener un atacante con un rifle de cerrojo ¿Se supone que va a ser un rifle francotirador? ¿Van a hacer algo a favor de los francotiradores para que sean más útiles? Por ejemplo, para que Glass no sea tan ta 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 como es ahora No lo sé, la verdad, aunque no creo Si han puesto a Glass actualmente así, con esa cadencia tan alta Supongo que es porque van a hacer algo con el tema de los rifles Un rifle de cerrojo, tendremos un Kar98 No sé, demasiado antiguo, pero la verdad es que molaría muchísimo Como veis, dice Tiene un lanzagranadas que dispara un dispositivo que se carga Y destruye los dispositivos a su alrededor Supongo que es una especie de anti-Jager ¿Vale? Porque es una especie de... ¿Cómo sé? Es como con un lanzagranadas Con una pen metida dentro que se carga todos los dispositivos a su alrededor De lo que cuando estalla, no lo sé, ¿verdad? Dejadme en los comentarios vosotros lo que entendéis de todo esto, ¿vale? También tenemos que el defensor kenyata, en este caso el defensor de Kenia Tiene un dispositivo que absorbe una granada y la dispara Dice la competencia de Jager Dice no tengo idea de las cargas, aunque creo que es un operador de velocidad 1 Es decir, que es un blindaje pesado en este caso Es decir, es un personaje que va a ser la competencia directa de Jager Va a ser un personaje bastante amigable con Jager ¿Por qué? Porque como veis, tiene un dispositivo que absorbe las granadas Y las... No sé sinceramente si es las disparas Es decir, las repeles y vuelven rebotadas O que las detona, ¿vale? Porque está buscando la traducción y es trigger Trigger es disparar, pero disparar en plan... No lo sé, la verdad Lo he dicho, hasta que no tengamos... Fíjate que todavía falta un mes Bueno, falta prácticamente un mes exacto para que sepamos todo ¿Vale? O sea, en un mes será la nueva temporada del año 4 Tal cual, ¿vale? Es así Así de hecho, un atacante indio, obviamente en ataque Un lanzagranadas que dispara un dispositivo y se carga todo lo que haya ¿Vale? Me parece perfecto El defensor de Kenia Un dispositivo que absorbe una granada y la detona o la dispara No sé exactamente cómo es, pero bueno, dice que es la competencia de Jager Así que, perfecto También tenemos por aquí, dice Año 5 Tendrá algunas operaciones interesantes Dice, ¿Alguien ha visto los comerciales con el hombre de CoolEye? Esto he provisto, he estado buscándolo y es como un comercial o un anuncio ¿Vale? Una publicidad... Yo qué sé, un anuncio publicitario De... Como de golosinas o algo así Así que puede ser que tengamos un evento de golosinas en ese sentido Puede ser, la verdad También escuché algo sobre un operador de drones médicos Y un tipo akimbo que podría estar en proceso Pero en realidad no puede confirmarlo al 100% Ya que no están en el tablero A lo largo de los años se archivaron muchas cosas por problemas de motor e impracticabilidad Por ejemplo, teníamos un escudo con un aturdimiento en mente Que arrojaría a las personas Pero por la forma en que se ven los escudos Sentimos que era aconsejable no perseguirlo Los lanzallamas, rayos de luz y otras ideas más alocadas Son retenidas por el motor por ahora Es decir, porque son demasiado avanzadas para lo que tienen ellos actualmente ¿Vale? Es decir, ellos no pueden desarrollar actualmente un lanzallamas Porque no sabrían cómo hacerlo físicamente en el juego ¿Vale? Y en todos los sentidos Dice, cosas nuevas también para el resto de las operaciones Un dispositivo de alarma para los defensores Esto ya se sabía, ¿vale? El tema del dispositivo de alarma para los defensores Ya se sabía porque salió filtrado Bueno, filtrado Ellos mismos lo pusieron en el cuadro este gigante del nuevo Six ¿Vale? En los dispositivos de los defensores salía una alarma ¿Vale? Una alarma sónica por así decirlo Dice, un dispositivo de alarma para los defensores Y una pequeña carga de termita para los atacantes Es decir, aparte del tema de las cargas de demolición Claymore, granadas de fragmentación, de humo, etc, etc Van a tener una pequeña carga de termita Obviamente no creo que las tengan todos los personajes ¿Vale? Al igual que el tema del dispositivo de alarma ¿Vale? Eso es como el tema de alambres, escudos, granadas de impacto No lo tienen todos, lo tienen algunos personajes No todos, pero tienen algunos de ellos Aún no se sabe cómo será todo esto, ¿vale? Ya sabéis que esto ha salido filtrado gracias a Cormora ¿Vale? Que es un muchacho, una muchacha que ha filtrado Literalmente todo, todo, todo Arrajatabla desde hace un año, año y medio ¿Vale? Según ha dicho él Que esto salía en dos meses A los dos meses salía tal y como él decía Tal cual, ¿eh? Impresionante Así que todo esto es fiable Así que esto es, eh... Vamos a poner al 99% que es real sí o sí ¿Vale? Porque este es un infiltrado Que parece ser que está, bueno Trabajando con alguien de Ubisoft Y en fin, que lo van filtrando todo por ahí Y vamos por... Vale, dice El reproceso, mejor dicho El reworkado de Tachanka llegará pronto Es decir, la actualización de Tachanka llegará pronto Ya no necesitará su torreta Y tiene una nueva jugada interesante Es decir, ya no necesitará su torreta Entonces, ¿qué va a ser Tachanka? ¿Vale? Tachanka lo van a cambiar Dice por aquí Finca está siendo vista para convertirse en un médico apropiado en el futuro Es decir, van a cambiar tanto a Tachanka como a Finca Como vemos por aquí Para que Finca sea en sí un médico Se están estudiando muros de medios de refuerzo Ahí sí, se están estudiando parches de mitad de temporada Supongo que son ¿Vale? A lo que se refiere Dice, creo recordar que después del elite de Caveira y de Ela Viene el elite de Back Dice, recuerde Las elites se deciden por cuántas personas juegan con esos operadores Es decir, que por mucha gente que haya pidiendo el elite de Tachanka Si no se juega ¿Para qué van a sacar un elite de ese personaje? ¿Vale? A lo que se refiere en este caso Cormora Por eso dice que, bueno Dice, recuerde que los elites que se eligen Son los que más se juegan ¿Vale? Por eso no se han estado sacando Todos los personajes que más se han estado jugando ¿Vale? En este caso sacaron un elite de Frost Y la verdad es que el Frost se usaba un montón Capa, es irónico ¿Vale? El Frost no se usaba nada Y le sacaron un elite así por toda la cara Había muchos personajes Que se usaban mucho más que ella Pero bueno La lógica suya es así de guay Dice, por cierto Dice, somos conscientes de los desechos del lado del cliente Y bla, bla, bla Bueno, aquí dice el tema de Esto es más bien de tema de desarrollo y tal ¿Vale? Aquí no dice nada que nos interese realmente Pero bueno Lo dicho Van a meter el tema de Como vemos por aquí Drones médicos Un tipo akimbo Que podría estar en proceso Pero en realidad no puedo confirmarlo a 100% Es decir Vamos a tener muchas filtraciones Y me han dicho Muchas cositas en este nuevo año La verdad es que mola bastante Y oye Que para esta temporada 4 Se vienen ya los dos personajes Tanto el indio Como el kenyata Mola mucho la verdad Eso sí Me queda un poco ahí con la duda de Un lanzagranadas ¿Vale? En ataque Un lanzagranadas Que dispara un dispositivo Que se carga y destruye Todos los dispositivos a su alrededor Es decir Es como si fuera un toucher Pero lanzable Me refiero a través de Un lanzagranadas Como hice en este caso Pues no lo sé la verdad Pero me mola mucho La verdad es que tiene No sé Y sobre todo esto El rifle de cerrojo Me parece una locura Un rifle de cerrojo ¿Cómo será? O sea Si es en plan de disparar Y según dice Si según dice Es de cerrojo Es disparar Me encanta O sea Creo que va a ser Mi nueva arma favorita Sí que es cierto Que a mí las armas Semi-automáticas No me gustan nada Pero creo que podría hacer Un pequeño Favor a esto La verdad Y luego el defensor de Kenya Dice que tiene un dispositivo Que absorbe la granada Y es lo que no me queda claro ¿Vale? Porque mira Si yo me pongo ahora mismo A recargar la página Va a poner que es Triggered ¿Vale? O algo así Triggered Triggered es como Dispararlos Porque es así Es dispararlos Y los dispara No sé si es porque Esa granada que absorbe Luego lo dispara Hacia el enemigo de nuevo Supongo que es así ¿Vale? Pero no estoy del todo seguro Dice la competencia de Jäger No sé Mi gente ¿Qué os parece a vosotros Todo esto? ¿Os gusta lo que va a venir En esta temporada número 4? En esta última temporada Del año 4 Fíjate Que ya han pasado un año O sea Ha pasado un año entero Desde que empezó todo esto O sea Ya hemos acabado el año 4 Vamos a empezar ahora El año 5 Y tenemos un montón de novedades Un montón de cosas En este caso A Finca la van a cambiar Va a ser más un médico Que se suponía que en principio Iba a ser eso ¿Vale? Cuando se creó Finca Se suponía que iba a ser Un médico en ataque Pero al final Acabo siendo pues Un poco chusta La verdad No me voy a engañaros Y el rework a Tachanka ¿Vale? Digamos esa actualización a Tachanka Dicen que ya No necesitará su torreta Entonces ¿Cómo será Tachanka? ¿Tendrá una minigun? Puede ser Es verdad gente Puede ser que tenga a Tachanka Una minigun Porque dice que no necesitará Su torreta Por lo tanto No va a tener Esa habilidad De tener esa torreta Sin embargo A Tachanka lo conocemos Por tener Su torreta Si no es una torreta Tendrá una ametralladora En plan de estas pesadas Que irá súper lento y tal No sé La verdad es que tiene Muy buena pinta todo esto Pero bueno Iremos conociendo más detalles Al respecto de esto Dentro de A lo largo de este mes Ya sabéis que Si la nueva operación Sale justamente En un mes y una semana Pues en dos o tres semanas Tendremos imágenes Vídeos Supongo que todas las filtraciones De los personajes Así que dicho Activa la campanita Porque vamos a estar Muy impropinentes De todo esto De todas las novedades De todos los trailers Filtrados De todas las cosas Que vayan sacando En este caso De la temporada Número 4 Del año 4 Y oye Que si viene Como ya sabíamos El Elite de ELA Que es el más cercano Por así decirlo Luego si viene El de Caveira Y posiblemente El de Back O Capitao Vale Porque Capitao Era uno de los que También tenía Por ahí en los archivos Cositas nuevas De Elite Así que nada Gente Vamos a ir quedando por aquí Este vídeo Espero que os haya encantado Si o si Todas estas filtraciones Gracias Cormora Por todo esto Compañero o compañera No sé lo que es Pero bueno Eso importa realmente poco Porque lo que importa Es la información que trae Que siempre es muy muy fiable Así que nada Lo he dicho Un placer Un buen salve Decidme cual de los dos En este caso Operadores de la temporada 4 Os gusta más Y oye Me parece una chetada La verdad El rifle de Cerrojo Me encanta Un placer Un buen salve De ya Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil